Música 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 Gale, lam, gale, lam, gale, lam Te llevaste mi moña la vida Si devuelves mi moña para atrás Yo te doy un poquito al gallinero Gale, lam, gale, lam, gale, lam Te llevaste mi moña la vida Si devuelves mi moña para atrás Yo te doy un poquito al gallinero Música Música